Estoy en segundo piso, cuidado Ya, hay uno que esta al frente Este segundo piso? Chequen, chequen al frente, chequen al frente Si, si, al frente segundo piso, chequen, chequen por el pasaje Oh si, 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 si Ya lo vi ya Están matando a un zombie Yo voy a aparecer detrás de él, estoy yendo, voy a aparecer detrás de él, lo cago Dame la señal nomas, chequen, lo vuelo Se lo vi ya Chequen, no tengo arma de lejos Avise, avise, yo estoy... Está cargado o es mugriento? Es mugriento creo, chequen Es mugriento Pero que chucha, trae lo que tenga, huevon Yo estoy igual, huevon ¿Hasta los zapatos? Chicho, mugriento, que le hago? Si, huevon No, huevon, mugriento soy yo Que fue, que fue? Habla, que fue? Acá está muerto, en parqueo ¿Bajo? Sin municiones, Chicho Hay alguien Hay alguien disparando Estoy escuchando bala No bambuye, no bambuye, estoy escuchando bala Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está yendo, no? O son dos, o ese es otro Ven, ven por acá, mira Ven por acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá Ya, entraron a la Jato, entraron a la Jato No son maestros, no son maestros Por, por, por las huevas le disparaste, huevon ¿Quién disparó? No sé, huevon, alguien disparó No, nadie de nosotros, huevon Hay mecha Uy, atrás Atrás, 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 atrás Me mataron, me mataron Me pasó por todos ustedes, joder Ese es el pata que había pasado Atrás, atrás, atrás Por todos ustedes ha pasado Ahí los mata a ustedes Ya lo vi, Erbi Lo maté, lo maté, lo maté Ahí es el pata que vi, huevon Ahí es el pata que vi, huevon ¿Es uno? ¿Es uno? En la Jato Roja, gente Recoge mis armas, por favor Ya, 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 ya Tengo armas, ¿qué tienes? Mi... Ricky, dispara Porque te están viendo, no me han visto a mí Hazte loco ¿Qué me está viendo, huevon? ¿Qué me está viendo, huevon? Te está viendo lo de frente, lo que estábamos cazando, huevon ¿En rojo? Sí, sí 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 Dispara, dispara Hace que estás en una mechita No, pe, ahí no, pe, puta No, mechita, pe, chile Puta, ya los asustaste, huevon Eres una vez Ayuno en el bosque Bosque, oh, cállense, cállense Ayuno en el bosque viniendo de... De blue Algo así Por la jato roja Jato roja, autopista y cerro Ahí hay uno en un árbol Esto oculto Lo estoy viendo acá en diagonal Confirmaba Uno, uno, uno Uno en el bosque Que viniendo de blue Entre jato roja, autopista y cerro, chicho Hay uno Un árbol Si llego a ir a la... Al autobús Lo cago, huevon Seguro que no hay nadie por ahí Puta, yo voy, huevon Cúbrame, nomás Ricky, cubrame, huevon No, yo puedo ir, pero puta, y si el pato está ahí esperando... No, si sale yo lo cago, si sale yo lo... De acá lo estoy viendo también Ya, voy, huevon ¿A dónde vas a ir? Anda, 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 anda Está acá, está acá Sí, sí, claro, ve Ana autobús Está pegado Está pegado? Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo ¿Está pegado? ¿Quién está detrás mío? Yo Mátalo, pe ¿Dónde está? Se puso detrás del tractor Detrás del trailer Lo asusté, lo asusté, lo asusté ¿Lo maté, creo? Dice que lo mataste No sé, no sé, no sé Parece que sí, parece que sí, parece que sí No, no, no Sí, parece que sí No veo cosas ¿Pero dónde pudo haberse metido, pey, ni cagando? Tienes que haberlo matado, huevon Oh ¿Qué fue? Alguien me disparó, huevon De la jato, de la jato Esa jato, este Del carro Ahí Puta, huevon No sé cómo lo hemos matado Ha entrado, ha entrado Ha entrado, no lo hemos matado Puta Si no hay cosas, no lo hemos matado ¿No dices que están salequeados? Va cagado, huevon Oh, me mato, huevon ¿Dónde está? Atrás mí, huevon ¿Dónde está, huevon? Es una flaca Atrás, en la jato Atrás, en la jato En la jato Por tractor Por ahí en la jato Está mi cuerpo ahí tirado Hay una flaca ahí Está... A ver Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Sigue ahí la flaca, sigue ahí Creo que está detrás de esa jato Se ha ocultado, se ha ocultado detrás de la jato Se ha ocultado, se ha ocultado Sí, detrás de la jato Ajá, está mi cuerpo ahí en esa jato, atrás nomás El pato del tractor se ha muerto, creo, huevon Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la flaca, ahí está la flaca Ahí está, ahí está la flaca, ahí está la flaca Ahí está, ahí está la flaca, ahí está la flaca Ahí se van, Ahí se van, ahí se van Voy a loving pie茄 Me han llego, huevon Ahí yo tengo pilas, estoy borrado, anda ¿Dónde se está yendo, dónde se está yendo? Está detrás de la casa, huevon Está detrás de la jato, está detrás de la jato, le estoy viendo Está detrás de la jato ¿Cuál jato, huevón? Puta, ¿dónde está mi cuerpo, pedo huevón? ¿Dónde está mi cuerpo? Chicho, vamos, pedo huevón, tanta huevada Puta, ya se quitó, seguro Ahí está, le estoy viendo, otra vez se ocultó detrás de la jato ¿Cogieron las cosas del otro pata? No, 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 muerto, huevón ¿Cuál jato, chicho? El del trailer se ha muerto, el del trailer Tiremos un arma, bro ¿Lo viste? ¿Lo viste? Bien, chicho, bien, bien Es uno nomás, es uno Es uno nomás Es una plata nomás Ven acá, huevón, ¿quieres armas? Ven acá, que hay de todo Acá sí, elige Acá elige, chicho, venga, venga No, pula huevada del pata Voy a huir antes que desaparezcan Chalequito, chicho Oye, acá elige nomás Mira, 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 mira Puta, se le ha reventado la pupila del ojo Guardame un chalequito, pechicho Guardame un chalequito La pupila del ojo se le ha reventado ¿Cómo es un chalequito, chicho? Chalequito